Lo que significa que se ha ejecutoriado la sentencia y posteriormente, cumpliendo procedimiento, este mismo Tribunal de Sentencia Nº 1 de Cochabamba ha emitido el mandamiento de condena, el mismo que ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, que es la instancia, la encargada de dar cumplimiento a este mandamiento de condena. Pero estas resoluciones y estas actuaciones corresponden al Tribunal de Sentencia Nº 1 que está conformada por tres jueces técnicos. Ahora, en cuanto a la existencia de una acción constitucional que se habría presentado, este Tribunal no ha sido notificado absolutamente nada con referencia a esa acción que se habría presentado, tengo entendido, a través de las redes sociales y los medios de comunicación en la ciudad de Sucre.